Mauricio Góngor Escalante, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Solidaridad, la mañana de este martes mantuvo una reunión con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Solidaridad, donde dijo que este municipio debe ser ejemplo de una ciudad que piensa en su gente y en su entorno. Por ello, manifestó como esencial que la planeación urbana ordenada y sustentable sea un trabajo que realicen en conjunto la ciudadanía, los expertos y la autoridad. Lo hemos comentado en ocasiones anteriores, como decía Sergio, esto tiene que ser un trabajo en el que participen todos, en el que sea un trabajo de equipo, tiene que ser de todos, no puede ser de un solo lado. También tengan la plena seguridad de que el trabajo se hará con profesionales, con los expertos. Mauricio Góngor aseguró que su gobierno será previsor ante las contingencias climáticas, y que trabajará en todo lo referente a ello, como el mantenimiento de pozos pluviales, la pavimentación con concreto permeable, zonas de resguardo y más, siempre de la mano de los profesionales en la materia. Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Moisés Galván Hernández, a nombre de ambos colegios le manifestó su apoyo. Cuenten con nuestro apoyo profesional y ético. Evitemos que nuestra ciudad se convierta en una violencia tropical para el teléfono de los americanos. Muchas gracias. El candidato del PRI, Mauricio Góngora, concluyó al asegurar que desde el gobierno, él será su aliado y los escuchará siempre, porque ellos, dijo, con su participación y experiencia, son clave para hacer la diferencia en solidaridad. Desde Playa del Carmen, Notivisión.